Estas mujeres que viven de la venta de pescado se preparan para la veda que ya se encuentra en Puerta. El año pasado de las 33 pescadoras que trabajaban a orillas del río Paraguay en la zona de Remanso, solo tres de ellas lograron acceder al beneficio del subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social. Según los censistas o la gente de la SAP, nosotros no merecemos el suicidio del Estado. Así de sencillo es. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento que ellos dicen? Porque vos para acceder a ese beneficio tenés que vivir en la extrema pobreza y según ellos nosotros no vivimos en la extrema pobreza, por eso. ¿Y a qué te dedicas cuando estás en época de veda? A nada. La verdad que no trabajamos, sencillamente no trabajamos. Así mismo es. Vos lo que juntaste durante todo ese año, vos gastás en ese 40 días que te ponen de veda. Así de sencillo es. Al igual que Doña Gladys, muchas mujeres dedicadas al rubro se ven con un panorama no tan bueno durante los casi 50 días de veda pesquera.